que el tema de los poses tiene una estética impresionante, todo entra por esa estética del dulce y eso también sucede con los fotógrafos de que tengan una estética muy perfecta para capturar lo mejor en sus fotografías. Que sepan trabajar muy bien su cámara y por eso tenemos un gran invitado en el día de hoy al 100% colombiano es Iván Morales que hoy está entrendiendo Iváncito, bienvenido. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, las personas de la comunidad colombiana conocen perfectamente a Iván porque Iván lleva ya más de 14 años en los Estados Unidos, fotógrafo profesional, en la Gran Manzana durante mucho tiempo y sobre todo Cata, que este hombre donde usted lo ve, que es ibagreño, ahí donde usted ve a este muchacho tolimense al 100%, pues es un gran fotógrafo, que ha hecho un portafolio que nos va a contar a continuación a lo largo de estos años, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Colombia y en Latinoamérica. Cuéntanos un poco, Iván. Bueno, mis inicios aquí en Nueva York, como todos sabemos, llegamos a una ciudad con una maleta llena de sueños. No es fácil porque llegar, primero sin el idioma, que es muy complicado, llegar a estudiar, llegar en un clima demasiado fuerte que fue en invierno, porque yo me recuerdo hace muchos años que llegué el 2 de enero, un 2 de enero en un tiempo donde estaba nevando. Bueno, tú, antes de llegar acá, ¿ya tenías una carrera consolidada en Colombia como fotógrafo o fue acá donde empezaste a estudiar todo el tema y descubriste tu pasión por la fotografía? ¿Cómo es esa historia de la fotografía en tu vida? Ok, bueno, realmente la fotografía vine a estudiarla aquí en Estados Unidos. Yo realmente en Colombia, yo vivía, soy ibagreño de sangre, pero me erradiqué en Medellín durante más de 12 años. Allá hice mi carrera, son ingenieros de sistemas, con énfasis en bases de datos. Trabajé en grandes compañías allá en Colombia. Llegué acá a Estados Unidos y empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar fotografía, producción de televisión, toda esa rama. Me encajé con muchas personas que trabajaban en este medio y eso me fue abriendo el espacio para montar mi propia compañía. Claro, eso es interesante. Sobre todo las personas que llegamos acá, encontrar el gran secreto a gritos que es enfocarse en algo que a uno le gusta y se apasiona y hacerlo debidamente. Exacto. Entonces, digamos que tu carrera comienza ahí y empiezas a armar un portafolio interesante con personas que ya empiezan a ver tu trabajo y empiezan a ver reconocidos artistas y demás que empiezan a llegar a tocar tus puertas y también agencias. Exactamente. ¿Cómo empecé? Empecé trabajando haciendo comerciales de televisión, empecé haciendo comerciales para diferentes pequeñas y grandes empresas. Ya después las personas empezaron a mirar que les gustaba mucho mi ojo clínico porque también en esto lo que es el video y la fotografía uno debe tener el ojo. Claro. Afinado. Afinado. Entonces la gente me contacta mucho por mis redes sociales. Mis redes sociales para mí es todo. Una plataforma de trabajo impresionante. Una plataforma bastante buena porque yo las manejo y ahí ven todos mis trabajos. Y tu clientela preferencialmente son latinos, colombianos o también digamos dentro del mercado anglo ya has penetrado dentro de tu izquierda. Ok, mis grandes clientes son los latinos, no solamente colombianos sino tengo de todos los mercados. Tienes además en tu lista, en tu portafolio, grandes estrellas, grandes celebridades que han trabajado contigo y ahora este fin de semana también estuviste en Las Vegas haciendo unas fotografías. Cuéntanos cómo te fue. Este fin de semana estuvimos en Las Vegas cubriendo el Calibash, un evento súper importante a nivel nacional donde se invitan grandes artistas como Osuna, Noel, J Balvin, Wisin, Yandel, una cantidad de artistas impresionantes en las cuales llegan ahí y nosotros estamos cubriendo la carpeta roja y todos los pormenores que hay dentro del concierto. Claro. ¿Cuál es la fotografía más extraña que a lo largo de toda tu carrera has tomado? Digamos que, no sé si la más estrambótica, la más exótica, la que más de pronto te haya pedido un cliente. Yo quiero de pronto una fotografía con un tiburón al labio. Que te haya sacado más canas. Aguardo, no sé. ¿Alguna cosa de esas locas? ¿Qué te acuerdas de pronto? Pues realmente fotografía locas no mucho, ¿sabes? No, no he tenido así. ¿No te han pedido algo así como extraño? No, no muy extraño. Quería comentar algo que me pasó hace mucho tiempo con una empresa que me contrató para tomarle las fotos en un evento. Sí. Y en ese evento estaba Jennifer López. Sí. Le tomé las fotos del concierto. Hubo una foto tan hermosa que gustó que esa foto fue portada de la revista Rolling, los Rolling Stones. ¡Guau! ¡De verdad, de Rolling Stones! Cuando yo la vi yo dije, guau, esa foto yo la tomé. Una pregunta así de puro inquieto. Regularmente los fotógrafos les cuesta a veces una dificultad, sobre todo cuando la persona no es fotogénica. Porque hay gente, creo, que... Cosa que no nos pasa a nosotros, por el menos a ti, que por todos los ángulos yo te veo y re. No te da problema. Sí. Pero, no, pero en serio, hay gente que tiene la característica de que dicen que la cámara se enamora de ella. Es verdad. Como hay gente que puede ser hermosa, divina, pero la cámara no quiere... Eso es verdad. ¿Sí? ¿Tú puedes decir? Sí. ¿Por qué crees que eso sucede? Bueno, el primer pic que yo siempre le digo a las personas, cuando la persona... Muchas personas son muy fotogénicas. Uno se da cuenta, registran bien. Sí. En todos los ángulos, derecha, izquierda, su cuerpo, todo eso. La persona que no registra bien, yo normalmente le digo, le hago la pregunta básica. ¿Cuál es tu mejor perfil? Eso yo no lo sabía, eso se lo aprendí a una persona, un fotógrafo que me lo dijo. Preguntarle a ellos. Preguntarle cuál es tu mejor perfil, porque uno no sabe cuál es tu perfil. ¿Ok? Y si no sabe, de pronto tú se lo buscas. Yo se lo busco. Ese es otro truco. Claro. Cuando no se registra bien la persona o no se le puede arreglar, ponga la foto en blanco y negro y ya. Ya me han sido cuenta, ¿no? Filtro blanco y negro. Usted ya sabe cuando ponemos el filtro blanco y negro en la foto es porque esa foto generalmente estaba para ti. Estaba fatal. Blanco y negro y listo. Bueno, pues gracias, Iván. De verdad, qué interesante y sobre todo qué orgullo que un colombiano de Nueva York esté haciendo este trabajo tan profesional. Entre otras, tú vienes regularmente aquí al sur de la Florida porque lo contratan. Él viene y hace sus sesiones de fotoshooting, ¿es que se llama? Entonces hace sus paquetes donde le ofrece a las personas hacer las sesiones de fotografía. En estos días estaba aquí en Miami. Y de verdad, sería muy interesante que le expliques a la gente cómo acceden, si entran, si se interesan por tus fotos, llegan a una página de internet, a un teléfono, aprovecha el momento para promocionar. Claro que sí. Me pueden ubicar, mi compañía se llama Innovation Media New York. Ahora le estoy haciendo un cambio, Innovation Media Production. Me pueden ubicar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, en todas las plataformas como Innovation Media New York. Y mi nombre, Iván Morales. Estuve ubicado en New York, pero me pueden los contratos en cualquier parte de Estados Unidos o donde ustedes lo deseen. Y el mundo. Y el mundo. Muchos éxitos. Y hermanazo. Muchísimas gracias Hernán. Gracias Catalina. Y esperamos vernos pronto, bien sea en Nueva York, bien sea acá. Perfecto. Y ya sabes, a través de Trendiando por nuestra tele.